Buen día, sácame de esta Miriam, buen día. Buenos días Manuel, buenos días Ciro. Pues vámonos con el tema de los jueces magistrados y el Poder Judicial. Vimos las movilizaciones el día de ayer, todas iban en el mismo sentido de pedir, solicitar el diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Independientemente de eso, 24 horas antes habían tomado de una decisión jueces y magistrados de mantener el paro de labores. Justo para solicitar y ser escuchados y se haga algo con esta reforma judicial aprobada, pero para tener los pormenores, porque no se ve en el comunicado que se emitió alguna fecha para el término o conclusión de este paro de labores. Tenemos a Miguel Bonilla, magistrado de circuito en materia laboral. Buen día, buen día Miguel. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad de platicar sobre este tema. Bueno, efectivamente el día lunes se realizó votación entre jueces y magistrados, juezas y magistradas, respecto de la continuación de la suspensión de labores con atención de casos urgentes. Entonces, creo que insistimos siempre en que no se trata de un paro y tampoco de una huelga. Estamos defendiendo el estatuto que nos conformaba hasta el día 15 de septiembre de este año, en el que estaba garantizada la independencia judicial. A partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional del día 16, este estado de cosas ha cambiado y nuestro equipo sigue siendo el mismo. La independencia judicial está en jaque. La República tiene dos dimensiones. Una que afecta a la sociedad en general, creemos, porque se menoscaba la independencia judicial y eso repercute en el acceso a la justicia de todos y todas. Y una dimensión particular a los jueces y magistrados, porque por efectos de los artículos transitorios vamos a vernos separados de nuestro cargo. Bueno, la suspensión de actividades en realidad está enfocada a defender la independencia judicial. El tema específico que nos atañe a nosotros en cuanto a la separación del cargo, en cuanto a las posibles indemnizaciones, eso es algo que estamos defendiendo nosotros a través de acciones legales, juicios de amparo, promoción de algunas peticiones ante la Suprema Corte. Entonces, sí me gustaría distinguir muy bien que la suspensión de actividades con atención de casos urgentes tiene esa finalidad. La exigencia de que el estatuto de los jueces en lo que atañe a la independencia judicial se respete. Sí, perdón, perdón que lo interrumpa, Miguel. Ha iniciado un nuevo gobierno, una nueva administración con la presidenta Claudia Schemba. Sí. Pensamos siempre en los inicios, deben ser propicios al entendimiento, al diálogo. Y en una votación, y créanme, una votación en la que los puntos de vista estaban firmemente expuestos por los partidarios de levantar la suspensión y los partidarios de continuarla, pues finalmente se impuso una mayoría de 832 personas juzgadoras por permanecer en situación de suspensión de labores. contra 510 votos, en el sentido de que era ya el momento de incluir la suspensión. Nosotros, los jueces y los magistrados, procuramos siempre apegar nuestros actos a derecho. Se hizo una votación en forma, un voto libre, secreto, en un formato electrónico. Hubo un intenso debate en los chats internos que tenemos como juzgadores para ver los pros y los contras. De ese ejercicio resultó esta votación que acabo de mencionar. No, de acuerdo. La pregunta, la pregunta, Miguel, es, usted habla de un inicio, un entendimiento, un diálogo. La reforma ya fue aprobada. Pero hay algo interesante en todo esto. Primero, la reforma constitucional efectivamente ya entró en vigor. Pero no menos si hay una necesidad de que exista legislación secundaria que pueda reglamentar estas disposiciones meramente constitucionales. Entonces, ¿cuál sería o cuál es la exigencia para levantar el paro? ¿Cuál es la exigencia concreta? Si no se puede decidir en el diseño de estas leyes a efectos de que la repercusión en contra de la independencia judicial sea menor, nosotros queremos que sí. No nos está escuchando, no nos está escuchando, entonces, si no nos escucha, no podemos tener este diálogo. Y retomamos, a ver si podemos, la conversación con el magistrado Miguel Bonilla. Entendemos el movimiento, ha sido un movimiento decidido, es un movimiento mayoritario. Pero la primera acción la perdieron. La reforma no solo se votó, se aprobó, sino que ya se aplica. Hablan ahora de presionar para obtener algunas cosas en las leyes secundarias o muchas cosas en las leyes secundarias. ¿Pero eso qué significa? En términos de tomar la decisión de detener el paro. ¿Qué quieren? ¿Un diálogo? ¿Un acuerdo? ¿Una firma? ¿Un proyecto de leyes reglamentarias? ¿Qué? Y eso es lo que le queríamos preguntar. ¿Está en la línea? ¿Sí nos escucha, Miguel? Sí, lo escucho perfectamente. Es que le hacía preguntas. La pregunta era, todavía podemos incidir en el diseño de las leyes procesales y orgánicas que tienen que instrumentarse para darle forma a esta nueva constitución que tenemos. Creemos nosotros que podemos todavía dar nuestros puntos de vista sobre cómo debiera ser orientada esa legislación secundaria a efectos de que la afectación a la independencia judicial sea menos severa. Eso lo entendemos. Y ahí venía mi pregunta. Eso en términos de acciones, ¿qué significa? ¿Qué necesitan ustedes ver por parte del gobierno o de la mayoría oficial en el Congreso para decir estamos ya en un diálogo, suspendemos el paro? ¿Qué es lo que necesitan en concreto, Miguel? Que se nos, precisamente, que se abran esas mesas de diálogo, que sean transparentes, que sean incluyentes y que verdaderamente tengan como finalidad escuchar. Si esto se logra, pues claramente... Con todo respeto, si en algo ha sido especialista, la mayoría de Morena ha sido en hacer mesas de diálogo y luego no tocar una coma. Pero, de nueva cuenta, confiamos en que la presidenta tenga una visión distinta. Está comenzando. Está iniciando y pareciera ser que pueden ser seis años bastante desastrosos si no se tiene un sistema de justicia bien afinado. Pensamos que puede apostar porque el sistema de justicia funciona debidamente y lo tiene todo para podernos escuchar. Ciertamente, pudiera ser que no se nos escuche, que estas reformas se lancen dentro de una o dos semanas sin que se nos haya escuchado. En el propio comunicado, en la parte final, se dice expresamente que se prorroga la suspensión con atención de casos urgentes para una fecha por determinar en función de la concreción de diálogo real con ambos poderes. Estamos abiertos a esa posibilidad. E insisto, esta parte no la estamos haciendo en defensa de nuestros derechos laborales. Lo estamos haciendo en defensa de algo que se llama independencia judicial. La otra parte, la de la defensa de derechos laborales, eso lo estamos haciendo a través de juicios de amparo, de acciones legales. Eso no tiene nada que ver. Esa parte es distinta. Se cuece por separado. Bueno, le agradecemos. Tenemos que cortar. Le agradecemos, Miguel, estas palabras. Ahora estamos tratando de entender porque es mes y medio de paro y ojalá podamos mantener la comunicación más adelante. Tenemos que hacer un corte. Le agradecemos, magistrado Miguel Bonilla. Gracias. 7.35. Volvemos. Volvemos.